Sé que es difícil esta batalla Ya no aguanto esta angustia y me siento desmayar Yo me siento perdida en esta tormenta Pero en medio de ella escucho una voz que me dice no te rindas Yo venceré, caminaré, pelearé en la batalla Porque tú me sostienes y tú me das las fuerzas para seguir peleando Yo venceré, caminaré, pelearé en esta batalla Porque tú me sostienes y me das las fuerzas para seguir peleando Sé que es difícil esta batalla Ya no aguanto esta angustia y me siento desmayar Yo me siento perdida en esta tormenta Pero en medio de ella escucho una voz que me dice no te rindas Yo venceré, caminaré, pelearé en la batalla Porque tú me sostienes y tú me das las fuerzas para seguir peleando Yo venceré, caminaré, pelearé en la batalla Porque tú me sostienes y me das las fuerzas para seguir peleando Yo venceré, caminaré, pelearé en la batalla Por encima de la prueba Yo venceré Por encima de la angustia Yo venceré Por encima de mi soledad Aunque el diablo lo quiera Por encima de la prueba Yo venceré Por encima de la tormenta Por encima de mi soledad Aunque el diablo lo quiera Yo venceré Caminaré, pelearé en la batalla Porque tú me sostienes y me das las fuerzas para seguir peleando Yo venceré Caminaré, pelearé en la batalla Porque tú me sostienes y me das las fuerzas para seguir peleando Yo venceré Yo venceré Si Cristo está conmigo Si Cristo está conmigo Yo venceré 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 Caminaré, pelearé en la batalla Porque tú me sostienes y me das las fuerzas para seguir peleando Y me das las fuerzas para seguir peleando Y me das las fuerzas para seguir peleando